Para todos los que les gusta eso El baile de esa cosa que te gusta a ti Te gusta, te gusta y te hace feliz El baile de esa cosa que te gusta a ti Te gusta, te gusta y te hace feliz Te lo imaginas y te hace reír No me lo digas o vas a mentir Todos lo saben, yo también lo sé Si me preguntas no te lo diré ¿Qué será? Pero te gusta a ti eso Sé que no hay duda de eso Sé que te gusta a ti eso Que hasta le das un beso Pero te gusta a ti eso Sé que no hay duda de eso Sé que te gusta a ti eso Que hasta le das un beso Que será, que será, que será El baile de esa cosa que te gusta a ti Te gusta, te gusta y te hace feliz El baile de esa cosa que te gusta a ti Te gusta, te gusta y te hace feliz Te lo imaginas y te hace reír No me lo digas o vas a mentir Todos lo saben, yo también lo sé Si me preguntas no te lo diré Pero te gusta a ti eso Sé que no hay duda de eso Sé que te gusta a ti eso Que hasta le das un beso Pero te gusta a ti eso Sé que no hay duda de eso De que te gusta a ti eso Que hasta le das un beso Pero te gusta a ti eso Sé que no hay duda de eso De que te gusta a ti eso Que hasta le das un beso Pero te gusta a ti eso Sé que no hay duda de eso Sé que te gusta a ti eso Que hasta le das un beso Otra vez Eh, 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 eh Pero te gusta a ti eso, sé que no hay duda de eso Y que te gusta a ti eso, que hasta le das un beso